¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? El día de hoy les traigo otro video de noticias que es una complementación del video de ayer ya que hoy se reveló algunas cosas extras para Devastator, además de que ayer por la noche también se revelaron imágenes a detalle de lo que hablé ayer. Si quieren ver allá arribito dejaré una tarjetita para que vayan al video, así que comencemos. El día de hoy por la mañana en la cuenta oficial de Instagram de Transformers reveló una imagen de Devastator combinado como el día de ayer, pero en este caso en físico, donde se muestra que tiene una diferencia en la pierna izquierda y es debido a que no es Rampage, que es el rojo, sino va a ser el repintado que se estuvo rumoreando hace un mes aproximadamente. Nombrado Skipjack. Como muchos sabrán en los artes conceptuales Rampage iba a ser amarillo para combinarse con Devastator, pero al final en el corte de la película se decidió hacer distintos personajes, Rampage iba a ser de color rojo y Skipjack iba a ser de amarillo. Un claro ejemplo es el deluxe del 2009 de Rampage que es color amarillo y posteriormente el ID de Transformers Nest y Takara lo decidieron sacar en color rojo por ese error de los artes conceptuales. Y esto debería confirmar los repintados que podrían posiblemente salir para Devastator. Uno de ellos también sería Demolisher, el repintado de Scavenger en color blanco con rojo, el que salió al principio de la película. Y algunos dicen que es posible que salga payload, el repintado que salió para Transformers Handful of the Decepticons y salió en el videojuego en color amarillo de Longhaut. Aunque lo dudo ya que en la película nunca se vio un Longhaut o bueno el cuerpo del Longhaut en amarillo. Por otro lado tenemos imágenes a detalle de Tigretron, el MP50, el nuevo Masterpiece para Beast Wars, para el bando de los maximales. Aquí podemos verlo, se transforma en un tigre blanco, además de que va a ser un remolde extensión en el modo bestia y en algunas partes del modo robot, como mencioné ayer, de MP34 Cheetor. Además de que va a ser un Oversize, como pueden ver, ahí está atrás Cheetor y no es por la distancia, sino es que sí va a ser mucho más grande, como dije ayer. Aquí lo pueden ver junto con Dinobot, Cheetor, Optimus, Rhymal y atrás está el Generations Rhinox. También se mostraron imágenes a detalle del MP51 RC, aquí la podemos ver juntamente con los demás Autobots en modo robot y en modo vehículo. Hubo muchas quejas sobre esta muchachona ya que decían que el pecho estaba muy abajo y como saben, Takara y Hasbro no hacen las transformaciones correctas para exhibirlas. Y por lo que veo tiene un deslizador al centro del pecho que va a elevar, es lo que yo pienso y espero que sí, el pecho. Pero ahí lo tenemos, además de que hubo otra queja más de que tiene mucha mochila, siempre va a haber muchas mochilas en los Masterpiece, aunque no deberían de tenerlo, pero en fin, ahí la tenemos. Esas eran las únicas quejas que tuvo esta nueva Masterpiece, fuera de eso se ve muy espectacular. También se mostraron imágenes a detalle de todos los Constructicons en modo robot, modo vehículo y modo combinado, aquí en un estante pueden verlo a todos juntos. En total fueron 24 figuras usadas. Dos imágenes detalladas de Devastator en modo combinado, como pueden ver, de lado y al frente como en una pose imponente. También se mostraron juntamente los Constructicons en su modo robot y modo vehículo. Los voy a poner en orden, Scrap Metal, Rampage, Mixmaster, Hightower, Scavenger, Longhowl y los dos últimos nuevos y los que faltan para completar a Devastator, Scrapper y Overload. Aquí les pondré las únicas dos fotos que pude conseguir a detalle de Scrapper y Overload. Honestamente, yo siento que estos dos son los mejores Constructicons que han salido de estas versiones de Michael Bay, ya que Longhowl me decepcionó por ser más pequeño. Scrap Metal también se ve bien, Mixmaster, Scavenger, pero siento que pudieron haber salido más grandes. En el modo vehículo también están ordenados igual, como mencioné, así que no lo voy a volver a hacer. Además de que hubo algunas dudas de algunas personas en varias páginas de Facebook y en videos, si esa cosa que lleva Overload para el cuello de Devastator iba a ser una pieza fija. No, va a ser una pieza sobrepuesta por medio de postes, o es lo que yo pienso, pero es obvio ya que esa pieza se va a remover para ponerlo en la cabina de Mixmaster para formar el cuello transformado. Así que no se preocupen, no va a ser una pieza fija de Overload. Y para finalizar el video, aquí está un Devastator customizado, solamente algunas zonas, color metal y desgaste, con la pirámide que él estuvo desenterrando en la película, juntamente con dos figuras de la línea de Revenge of the Fallen, la línea original, Megatron clase Voyager, Fallen clase Voyager y Optimus clase líder combinado con Jetfire, ahí lo pueden ver. Esta escena recrearla es muy buena, pero esperemos que también nos den un Fallen clase Voyager o clase líder para Estudios Series. Y bueno amigos y amigas, este que llegó el video de hoy, es un video cortito, sí, espero que me apoyen compartiendo el video, suscribiéndose, dejar un like y seguirme en mis redes sociales que están ahí abajito en la descripción. Y hasta pronto, bye. ¡Gracias!